En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre dos palabras que tienen bastante importancia en el contexto cultural actual. La palabra patriarcado, que es una palabra continuamente denunciada por los movimientos feministas, pero hay otra palabra también, la palabra matriarcado. La frase clave es la que encontramos en la siguiente diapositiva. Lo más sorprendente es darse cuenta que patriarcado y matriarcado se engendran mutuamente. Es decir, que una actitud de patriarcado, dicho en un lenguaje más popular, en una actitud machista, termina produciendo actitudes de matriarcado en muchas personas, no en todas. Pero lo dramático es que una actitud de matriarcado genera en los varones de la casa nuevas actitudes de machismo, nuevas actitudes de patriarcado. Entonces, es como un ciclo que se va repitiendo y que puede cubrir muchas generaciones. Alguien decía que el principal soporte del machismo son las mujeres, más que los mismos hombres. Y eso yo creo que va en la línea de lo que estamos comentando aquí. Entonces, darnos cuenta que hay una relación compleja, pero como circular, entre patriarcado y matriarcado. Vamos a empezar entonces por el patriarcado. El centro y origen del patriarcado, que aquí lo tomamos como sinónimo de machismo, el centro y origen es el yo. Es el varón centrado en sí mismo. Que por consiguiente, solo tiene interés en su propia satisfacción, en su propia grandeza, en su propia fuerza y en su propio control. Esta actitud del varón, este centrarse en su propio yo, es lo que va a afectar todo. Va a afectar sobre todo la manera como ve a la mujer. Porque, obviamente, la persona que mira su vida como un centro, es la persona que pone a los demás a girar alrededor. Entonces, la mujer va a ser un satélite, básicamente, que está al servicio de ese centro. Ese satélite se da de distintas maneras. Entonces, la pregunta siguiente, ¿cómo mira a la mujer? El macho mira a la mujer como un objeto de placer, está para satisfacerme yo. Es una conquista, es un desafío. Por eso, con mucha frecuencia, el machista, el macho, es infiel. Porque necesita asegurar su fuerza, asegurarse ante sí mismo, que es fuerte, con nuevas conquistas. Cada conquista lo reafirma en la manera como él entiende su masculinidad. Entonces, la mujer es una conquista que se convierte, finalmente, como en una especie de número, una especie de trofeo. La mujer es un ser menos capaz. Con mucha frecuencia, el machista tiene actitudes de desprecio hacia la mujer. Si ella tiene sentimientos, entonces es que es boba, es que es tonta, es que llora por todo. Si ella es, por ejemplo, se queja, es que usted todo lo vuelve cantaleta, no se puede hablar con usted. Entonces, los sentimientos, las propuestas, las exigencias de la mujer siempre están en un nivel mucho más bajo. Es un ser menos capaz y es útil para servidumbre. Básicamente es para resolver cosas mías. En el machismo típico de nuestros países, eso empieza en cama, sexo, ordenar la casa. Es prácticamente una persona que está a mi servicio. Hay que comparar esta diapositiva con la anterior. Observemos qué es lo primero que aparece en el centro y origen. La satisfacción. Esa satisfacción, ¿cómo se da en la mirada sobre la mujer? Como él busca su satisfacción, ella es un objeto de placer. Como él busca su grandeza, entonces ella es una conquista. Cuantos más trofeos tenga yo en mis estantes virtuales, en los estantes de mi corazón, más grande soy. Como él es el de la fuerza, entonces ella es un ser menos capaz. Como él es el que controla, entonces ella es simplemente una doméstica. Esa es la mirada típica hacia la mujer. No ve en ella una interlocutora. No ve en ella la compañía adecuada. No ve en ella una bendición de Dios. No ve en ella una persona que le ayuda a conocerse desde otro ángulo, que le cuestiona, que incluso le puede enseñar muchas cosas. Eso está completamente por fuera de esta órbita. ¿Qué hay detrás de esto? Como se ha mostrado muchas veces, las actitudes machistas siempre suponen como una capa que oculta una serie de realidades masculinas, de las cuales aparece una pequeña lista ahí. La verdad es que el varón es muy dependiente, el varón es indigente. Pero en vez de reconocer su indigencia y en vez de agradecer que hay alguien que le ayuda con su indigencia, eso lo transforma en lo que hemos visto antes, una exigencia, un control, una fuerza. La vida del varón está mucho más marcada por la muerte que la vida de la mujer. Esta es una de las razones por las que el quehacer filosófico ha estado mucho más en los varones que en las mujeres. Porque el quehacer filosófico siempre está conectado con la muerte. Y el varón siente la muerte mucho más próxima. La mujer es manantial de vida. La mujer siembra vida, produce vida, tiene vida en su cuerpo, revitaliza. Entonces, el varón tiene que enfrentarse muchas veces con situaciones de absurdo. Su vida es absurda, su vida es ridícula, su vida es insignificante. Uno se aterra a la cantidad de hombres que sienten que su vida es insignificante. Porque como mucho varón pone su valor en el tema de, por ejemplo, el dinero que tengo, pues nunca va a tener todo el dinero que quisiera. Entonces, en el fondo siente que su vida es insignificante. Hay mucha fragilidad y mucho miedo en el varón. Ese miedo está conectado con dos cosas que se dan en la adolescencia. Muchos varones tienen graves inseguridades en el plano sexual. Un tema muy continuo en los varones es el tema de la genitalidad. Si mis órganos funcionan bien, si soy potente sexualmente, si mis órganos son grandes. Esas cosas que cuando uno las dice aquí suenan como tan infantiles, marcan muchísimo a los varones. Y el varón se siente muchas veces frágil en eso. La mujer puede involucrarse en una relación sexual aunque no esté muy excitada. El varón tiene que estar realmente excitado y, por supuesto, erecto para poder funcionar. Entonces, hay una fragilidad sexual en el varón. Una gran pregunta sobre su potencia, su potencia sexual. Por eso, en la Biblia, el signo de la alianza marca el miembro del varón. Es como Dios diciendo, en lo más tuyo y donde está el centro de tu satisfacción y de tu miedo, ahí estoy yo, ahí quiero estar yo. Es el papel de la circuncisión. El varón esconde su impotencia, su impotencia de comunicación. La mayor parte de los varones están, una gran parte, no sé ahora cómo estén las cosas. Pero yo me acuerdo un matrimonio que conocí hace unos 25 años. Ellos estaban muy mal y fueron a terapia. Y el terapeuta, no sé si era hombre o mujer, les preguntaba usted cómo se siente. Y la mujer podía hablar 10 minutos de cómo se sentía. Y le preguntaba a él, ¿y usted cómo se siente? Pues bien, pues normal, un poco raro. De esas tres palabras no podía salir. Es decir, tiene una incapacidad de articular su mundo interior. Quiero decir que la impotencia es también una impotencia en el plano de la comunicación. Y el varón esconde todo esto, el varón esconde, quitemos esto de aquí, el varón esconde todo eso con la agresión, con la fuerza, con la violencia o con ese tipo de cosas. Esa es la mentalidad machista, la mentalidad patriarcal. ¿Qué armas y herramientas utiliza el machista, el macho? Utiliza cuatro. Las vamos a ver una por una. Manipulación afectiva, agresión, dominio económico y amenazas. Son modos típicos de obrar del varón en su pretensión de lograr los objetivos que hemos dicho antes. Veamos uno por uno. ¿Qué es la manipulación afectiva? Por ejemplo, el halago oportunista. Ese adquirir el lenguaje para endulzarle el oído a una mujer. ¿Qué hay que decirle? Pero ¿qué hay que decirle para seducirla? ¿Qué hay que decirle para dominarla finalmente? Entonces, ahí hay una manipulación afectiva. Esto es especialmente cierto en las mujeres que vienen de situaciones de soledad, que vienen de situaciones de dolor. Por eso el drama de muchísimas mujeres es salir de un hogar, escapar de un hogar o escapar de una soledad para caer en manos de uno de estos machos. Es decir, la mujer en su carencia afectiva fuerte, pues busca una palabra de ternura. Esto es lo que en la psicología actual se llama la mentalidad del predador. Está a la casa. Entonces, se da cuenta que la mujer insegura, la mujer sola, la mujer vulnerable, la mujer desprotegida, la mujer recién separada, va a ser más sensible a ciertas palabras y le suelta esas palabras. Y sabe desde el principio que esas palabras van a ir trabajando en la voluntad de ellas. Pura manipulación afectiva. En la misma línea, la manipulación afectiva de una oferta de seguridad o de salvación. Muchas mujeres huyen. Es impresionante. No tengo cifras, pero muchas mujeres huyen. Huyen de situaciones familiares complejas. Huyen de traumas sentimentales pasados. Huyen de una separación. Huyen de una situación de madre solterismo. Y al fin y al cabo, yo siento que me desborda esto de criar a mis hijos sola. Entonces, en una huida, la persona, la mujer, se encuentra con un salvador. Por supuesto, el hallar ese salvador, pues, la hace ceder fácilmente. Porque ahí tiene mucho. Ahí tiene mucho. Otra manipulación afectiva, ya no en la conquista, sino más adelante, es tomar una actitud de jefe o de profesor difícil de complacer. Es extraño lo que voy a decir, pero para muchas mujeres, la actitud del hombre exigente tiene un cierto poder y un cierto encanto. Es difícil de analizar eso. Uno dice, pero ¿por qué un hombre exigente tiene tanto poder afectivo, tanto poder emocional? Parece que el tema es, de nuevo, de manipulación afectiva. Más o menos la lógica es esta. No es que el hombre nunca se declare satisfecho, sino que muy pocas veces se declara satisfecho. Y el hombre que es muy exigente y que muy pocas veces se declara satisfecho, produce este efecto psicológico en muchas mujeres. Como que, si me esfuerzo mucho, 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 al fin lo voy a complacer. Entonces, muchas veces la mujer entra como en una especie de desafío personal, desafío personal de ser la que sí acierta, la que sí lo complace, la que sí le da el gusto. Y el hombre manipula eso con alguna frecuencia. Entonces, se presenta de un modo más bien caprichoso, se presenta como de un nivel muy alto. Y así va logrando que la mujer se vaya doblegando, porque ya ella no pelea con él, sino pelea consigo misma. Si algo sale mal, es que yo soy la que estoy fallando, porque yo no di la medida que debía haber dado. Es un truco psicológico muy complejo, pero funciona. Tristemente funciona. Entonces, la manipulación afectiva es un modo de dominio del varón. La agresión, esta es fácil de entender. Violencia física, tristemente eso sigue pasando. Ahí están golpes y cosas parecidas. La humillación, la vergüenza. La humillación sucede en privado, la vergüenza sucede en público. Un ejemplo de una humillación pública que yo conocí fue el de un esposo, un señor, que entonces le dice a la esposa, mire, el próximo fin de semana vamos donde mi mamá, porque usted sabe que nunca le enseñaron a cocinar. Entonces, claro, cuando ella entra a esa casa de la suegra, ella entra humillada y entra avergonzada. Y por supuesto la suegra adopta un papel de matrona y de niña, usted que no sabe nada, venga yo le enseño. Entonces, ese tipo de agresión es una cosa que impacta severamente la autoestima y que produce una lógica de cierva, una lógica de dependencia. El insulto también. Y hay una muy delicada aquí que es la incriminación. La incriminación es tratar de que la persona se sienta culpable por todo. Todas las fallas están en ella. Si este matrimonio no funciona, usted no dio la medida. Si las cosas no se hacen a tiempo, usted, usted. Y la acusación permanente, la incriminación permanente, si no hay recursos psicológicos claros y si no se ponen límites a tiempo, llega un momento en el que simplemente doblega las resistencias de la mujer y ella empieza a introyectar esas acusaciones. Entonces, empieza a sentir que sí, tiene que ser eso. Realmente yo no sirvo. Yo no sirvo como mujer. Yo no sirvo como esposa. Me están deshaciendo la caridad de tenerme aquí. Tercero, el dominio económico. El dominio económico tiene mucha fuerza. Sobre todo, tenía mucha fuerza en la época en la que el hombre era el único proveedor. Por eso también muchos papás le insisten a las hijas en que usted no puede depender económicamente para tratar de neutralizar esta arma. El hombre hace fuerza en el tema de su papel de proveedor. Y a través del dinero domina, domina mucho. Con alguna frecuencia. Estas cosas dan mucha vergüenza decirlas. Porque yo no quisiera que esto no sucediera sobre el planeta Tierra, pero así pasa. Las cosas que son más del gusto de ella o que son más propias de su intimidad son las cosas donde más hay maltrato. Entonces, tenga pues ahí para sus calzones. Esa expresión es increíblemente humillante, increíblemente humillante. Y esa expresión tiene ese papel de dominio económico. Es decir, hasta en lo más íntimo de su cuerpo, usted depende de mí. Esa es una actitud machista. El varón exalta todos sus esfuerzos. Qué duro que me toca a mí. Qué duro. Y ella está trabajando literalmente 18 horas en la casa para que todo esté a punto, para que los hijos estén bien, para llevar los hijos al médico. Lo de ella no vale. El único que trabaja es él. Eso pues produce, por supuesto, sus efectos. Pasemos al siguiente. Las amenazas. Este es otro modo de herramienta. Amenazas de abandono. Un día las voy a dejar aquí tiradas. Esto se va a acabar. O sea, yo no tengo por qué aguantarme esto. Esa frase es favorita del macho. Yo no tengo por qué aguantarme esto. Jamás se pregunta por qué ella sí tendría que aguantarse lo que él está haciendo. Eso no importa. Yo, porque su centro es el yo. Yo no tengo por qué aguantarme esto. Entonces, el anuncio de una agresión. La carencia económica. Esa también es una amenaza. Pues ahí verá lo que va a hacer usted. Esto se acaba. Yo no sé qué va a hacer usted con sus hijos. Entonces, ya los hijos son un peso para ella. Ya no son nuestros hijos. Son los hijos suyos. Y luego también están las amenazas de daño a los hijos. Lo cual han tenido que vivir muchísimas mujeres. Entonces, muchas veces la mujer, para que no haya más discusiones delante de los hijos, para que no haya más peleas, entonces ella procura absorber el máximo de golpes, de modo que los hijos estén un poco mejor. Esto, repito, es terriblemente vergonzoso. Y para mí, pues, que soy hombre, soy varón, esto es muy vergonzoso porque yo me doy cuenta del daño que hemos causado muchos varones. Bueno, ¿cuáles son las reacciones típicas, entonces, de la mujer? La mujer, pues, ¿qué hace frente a esto? Hay cinco reacciones típicas. La sumisión, la confrontación, la venganza, la negociación y el escondite. Vamos a verlas una por una. La sumisión. La sumisión es la persona que ya ha sido tronchada, ya ha sido quebrada, su resistencia ha sido quebrada. Entonces, hay una sumisión pasiva. Ya simplemente yo dejo que él haga. Yo dejo que él haga. Pero usted sabía que él tenía otras mujeres. Sí, yo sabía, pero yo ya dejo que él haga. Yo ya no voy a pelear más. La sumisión depresiva, muchas veces, que es como una continuación de la anterior. La persona, obviamente, se está haciendo un daño terrible porque está negando todo su valor de mujer y su valor de persona. Incluso entonces entra en depresión. Una depresión que puede ser muy intensa y muchas veces muy bien disimulada. Y luego también existe una sumisión astuta que es algo así como voy a esperar la hora. Esto se parece a lo que vamos a hablar después cuando pasemos a la venganza. Hablemos de la confrontación. Hay una confrontación verbal. Entonces, hay mujeres que llega el momento en el que empiezan a gritar, empiezan a insultar. Yo ya no me voy a dejar más. Entonces, ya es otro tipo de reacción. Existe la confrontación física. Hay casos graves de heridas y de golpes y de cosas parecidas. Hasta el extremo, pues, del asesinato, ¿no? Y hay un tipo de confrontación que se da todavía poco en un país como Colombia, pero que ya es muy frecuente en el primer mundo. La confrontación legal. Como él ama tanto su dinero, yo sé cómo lo voy a empapelar. Y yo sé lo que le voy a sacar. Entonces, la confrontación legal tiene sus propias injusticias, porque no me baso en un solo caso ni en dos. La legislación actual de inmediato se vuelca a favor de la mujer. Hasta el punto de que muchas mujeres astutas, esto se ve en España, por ejemplo, se aprovechan de ese tipo de legislación para utilizar al varón para explotarlo. Saben que la ley está de su parte. Entonces, esa es una reacción de confrontación legal. Otro tipo de reacción es la venganza. Un modo clásico de venganza es la infidelidad. Él me la hizo y yo también se la hago. Otra venganza es el divorcio millonario. Antes hablábamos de la sumisión astuta. Una parte de la sumisión astuta es esta, el divorcio millonario. Entonces, vamos a lograr la separación, pero eso le sale caro. Y hay otra forma de venganza que es el uso de los hijos, el envenenar el corazón de los hijos, ponerlos en contra del papá, no dejarlos ver del papá, no dejarlos ver de la familia del papá. Es utilizar los hijos como armas, por supuesto, esto es terriblemente destructivo. Esto puede dejar a una persona marcada para siempre, absolutamente castrada y mutilada con la imposibilidad radical de formar un hogar. Esta pobre mujer que se suicidó en Ibagué, una parte del hecho de que se haya suicidado con el hijo era eso. Era decirle al papá de ese niño y decirle a otros hombres que parece que estuvieron en su vida, decirles nunca hicieron nada por mí, entonces no queda para usted, yo me muero, pero el hijo no queda para usted. Es una venganza, es un suicidio con forma de venganza. Hay otra reacción típica que es la negociación. La negociación tiene varias dimensiones. Hay una negociación económica. Un número mayor de personas de las que uno podría creer caen en esto. Yo conocí el caso para mí muy doloroso. O sea, todo lo que vamos a hablar hoy casi todo está así doloroso que vamos a hacer. Yo conocí el caso muy doloroso de una pareja. Ahora, ellos estaban en una condición económica buena, se fueron a otro país, allá les fue todavía mejor. O sea, ahí sí empezaron a ganar dinero seriamente. Seriamente. Y esta mujer se habituó a ese estándar altísimo. Es decir, todo lo de ella tenía que ser primera clase, siempre, en lo que fuera. Restaurante, el más costoso, viaje, primera clase y así. Estando en esa vida, ella empieza a notar extraño al esposo. Y la extrañeza consiste en que al esposo se le estaban desarrollando una serie de sentimientos homosexuales. Finalmente el esposo le dice, mira yo, tenían hijos, ¿no? Ese caso es frecuente. Tenían hijos y el esposo le dice, mira, lo que sucede es que realmente a mí lo que me gustan son los hombres. Y yo la paso bien con los hombres. Y más o menos lo que le digo es, usted verá qué hace. Usted verá qué hace, pero la verdad yo no quiero tener más intimidad con usted. Y a mí me gustan, son mis fiestas y me gustan mis amiguitos. Entonces esta mujer se encuentra frente a esa situación que usted puede darse cuenta que es, llamémoslo así, doblemente humillante. Y frente a esa situación la reacción de ella es, ah, pues serio esto, pero yo no voy a renunciar a la vida que tengo. Ella hubiera podido separarse, claro, y le hubiera quedado una buena plata. Pero todos sabemos que una buena plata siempre va disminuyendo, ¿no? Entonces ella hizo esa negociación, una negociación económica. Él tiene sus fiestas de drogas, tiene sus fiestas gay, él vive allá su mundo, ya los hijos están grandes, los hijos saben qué tipo de generado tienen por papá, y yo mientras tanto me doy la vida que yo me quiero dar. Ese es un tipo de negociación. Hay otra negociación que es de ventajas para la familia, muy parecida a esta. Muchas mujeres tienen un vínculo muy profundo y es apenas explicable con su familia de origen. Su papá, su mamá, sus hermanos. Entonces, otra forma de negociación es, yo procuro sacar todo, pero ya no es únicamente para mí o no es principalmente para mí, sino que con esto yo le doy la gran vida a mis papás. Lo que nunca ellos tuvieron yo se lo voy a dar. O a mis hermanos. Estos sentimientos en principio son nobles, claro, pero uno se da cuenta que la persona está como haciendo una negociación. A mí que me traten o que me humillen o que él piense lo que sea, ya eso, ya yo saqué callo, eso ya no me importa. Y mientras tanto, pues mi familia está en una mejor condición. Y luego están las escapadas, ¿no? Escapadas de compras, paseos, lugares predilectos. Está perfectamente estudiado en psicología el tema de cómo muchas personas, sobre todo mujeres, utilizan el famoso shopping como toda una especie de terapia y como toda una especie de compensación. Entonces se parece mucho a lo económico, ¿no? Entonces me voy con mi familia, nos vamos a una finca. Tenemos una finca, pero a él no le gusta ir a esa finca. Pues él que se quede, pero yo me voy con los hijos y la pasamos bueno y estamos bien ahí y tenemos una escapada. Entonces, esos ratos felices, esos ratos que traen como una sensación de bienestar y de ganancia, compensan a nosotros. Por eso esto se llama una negociación. Finalmente, he dejado de último la quinta reacción que es el escondite. El escondite es tratarte de ser lo menos alcanzable posible. Es la mujer que se empieza a convertir casi como en una extraña en su propia casa o lo convierte como un extraño en la casa. A veces se da como un simple distanciamiento, pero hay una versión especial de escondite que se llama matriarcado. El matriarcado es una de las versiones del escondite. El matriarcado consiste básicamente en que ya que yo fracasé, vamos a ponerlo de una manera cruda, ya que yo fracasé como esposa, ya ese es un hecho, yo fracasé como esposa, entonces yo no voy a fracasar como mamá, yo no voy a fracasar como mujer. Como mujer, pues para la mujer que tiene esa vocación de hogar, las dos realidades más importantes, ella sigue siendo hija, hermana, prima, amiga, pero las dos realidades más importantes son esposa y mamá. Como de esposa no se pudo, realmente eso no funcionó, entonces vuelco todo mi ser, vuelco todo mi éxito a lo que se llama matriarcado. Entonces pasamos al matriarcado. ¿Cuáles son las antecedentes del matriarcado? Se trata de una reacción. Ninguna mujer felizmente enamorada, felizmente casada y felizmente respetada quiere ser matriarca. Esa no es el impulso natural de la mujer. La mujer no quiere ser matriarca. La mujer quiere sentirse amada por su esposo, quiere sentirse amada y respetada en su hogar, y quiere tener un hogar donde esté bien. Pero si las cosas se complican en la línea de lo que hemos dicho antes, entonces como una reacción, la palabra reacción es clave, por eso está destacada, como una reacción la persona toma el camino del matriarcado. Sobre la base de una frustración definitiva, yo a lo largo de los años, pues ya tengo algunos años, yo he podido ver mujeres tratando de no ser matriarcas, tratando de no ser matriarcas. Cuando ya la persona se vuelca y ya dice, ya no más, es que la persona siente, no hay más que hacer. Esto es una frustración definitiva, no hay más que hacer. Eso se llama el comienzo del matriarcado. ¿Qué intenta la mujer? Intenta frenar daños. Fíjate que antes lo pusimos dentro de las reacciones. Se está tratando de frenar daños, sobre todo frenar daños un poco hacia sí misma y hacia los hijos. O sea, es una actitud como de extender las alas y decir, voy a proteger a los hijos. Y en esa protección de los hijos, pues se está tratando de producir un bien. Esos son los antecedentes del matriarcado. Las dos características principales del matriarcado, entonces, ¿cuáles son? Primera, sobre esto tuvimos una charla en Familia Espiritual, creo que fue la última predicación que tuve, sobre este tema de la validación. Esa charla está en YouTube, si no la han visto, les invito a que la vean. Una que se llama Valor, Validez y Validación. Esa charla es clave en esto. Porque el matriarcado es un ejemplo típico de una validación a través de los hijos. Más o menos es como si la persona pensara algo como esto. Y esto también lo piensan algunos papás. Mi vida no fue gran cosa, pero tengo mis hijos. Pero tengo mis hijos. Algunos lo dicen con más alegría, otros lo dicen con más frustración, otros lo dicen casi con rabia. Yo lo he escuchado en mi familia. Yo he escuchado, ¿no? Lo que yo hice en la vida fueron mis hijos. Los hijos. Entonces, hay una validación a través de los hijos. Ahora bien, es normal que una persona que tiene hijos, pues quiera sentirse feliz y orgullosa de sus hijos. El problema, ¿cuál es? El problema es que la validación se da únicamente a través de los hijos. Solo a través de los hijos. Como quien dice, de mi vida no hablemos. O sea, no hay nada bueno que contar de mi vida. Hablemos de mis hijos. Ese tema, como diría un amigo protestante, ese ya no le gusta a Dios. Ese ya no le gusta a Dios. Eso de que mi validación sean solamente los hijos. En general, cuando una persona pone el adverbio solamente, únicamente, ahí hay un peligro. Piense usted, por ejemplo, en una persona que dijera, mire, hay muchas áreas de mi vida que no funcionan. Pero yo he sido un gran trabajador. Y soy muy respetado. Donde yo trabajo en la empresa, me respetan y aprecian lo que yo hago. Pero usted es casado. Sí, pero no hablemos de mi matrimonio. Yo soy bueno en la empresa. Cuando usted ve que la persona trata de concentrar todo en una sola área, usted dice, así no es. O sea, es normal que una persona quiera sentirse y se sienta satisfecha de su trabajo y de su empresa. ¿El peligro cuál es? El peligro es que la persona quiera sentirse solamente validado por su empresa. Solamente validado por su inteligencia. Yo me acuerdo, eso me llamó mucho la atención por mi constante observación de la psicología de hombres y mujeres. Me acuerdo un grupo de mujeres que estaban hablando de una que no estaba ahí. Realmente no hablaban con crueldad. Pero sí hubo una frase que me pareció tan dura porque dice mucho. Decía una de ellas, refiriéndose a la que estaba docente, decía, es que ella realmente lo único que tiene es su inteligencia. O sea, de todo lo que puede ser una mujer, que lo único que le alaben a una mujer es la inteligencia. Eso no suena muy bonito. Pues obviamente es bello que sea inteligente, pero lo interesante es que no solo sea inteligente. Entonces, en el matriarcado se da una validación solamente a través de los hijos. Y esto, pues, tiene su peligro. Y la segunda característica del matriarcado es la creación de espacios maternos. Acuérdate que esto brotó de una reforma de reacción que se llama el escondite. Entonces, este señor, llámese el macho, el macho controla todo, todo. La plata que entra, la plata que sale, que se cocina, que es bueno, que es malo. Él determina todo, él gobierna todo. Pero yo voy a hacer aquí un espacio chiquito. Y ese espacio chiquito es un espacio de reivindicación de lo femenino. Y el espacio de reivindicación de lo femenino se da con las hijas, no se da con los hijos. Por eso el matriarcado es algo que se transmite de mujer a mujer, de abuela a mamá, de mamá a hija, de hija a nieta. Es por eso, porque es una reivindicación del ser femenino. Entonces, por una parte, la matriarca quiere proteger a todos sus hijos como tales. Pero se necesitan unos espacios maternos. Entonces, mi hija y yo, mi hija y yo, o mis hijas, según el caso, ¿no? Mis hijas y yo. ¿Por qué? Porque estamos, ese es el espacio, ese es el espacio que está libre de él, de él. El macho quedó por fuera de ese espacio. Lo masculino quedó por fuera de ese espacio. Ahora estamos, mis hijas y yo, o mi hija y yo. Se crean esos espacios maternos. ¿Cuáles son las estrategias propias del matriarcado? Lo primero, que viene de lo anterior, es el sigilo. Se obra de una manera sigilosa. Nadie tiene por qué enterarse de esto. Nadie tiene por qué saberlo. Esto es algo que está únicamente entre tú y yo. Estos son secretos de madre a hija. Eso va muy con la manera, es muy compatible con la manera como las mujeres suelen construir amistad y confianza. Y la amistad, la confianza y el secreto van muy unidas en muchas mujeres. Es decir, si esta es mi amiga, mi amiga sabe mis secretos. Y si yo soy su amiga, pues ella me cuenta sus secretos. Entonces, el sigilo es clave dentro del tema del matriarcado. Sigilo. Esto está únicamente entre ella y yo. Luego, se aplica al famoso pentágono. Que por eso le hicimos, hay un dibujito, felicítenme que el dibujito quedó más o menos. El pentágono. El pentágono es una estrategia increíblemente potente. El pentágono es un medio de dominación de la mujer, por otra mujer. Esta es la manera como una mujer gobierna a otra mujer. ¿Cómo es? Cariño, confianza, bienestar, aprobación y guía. Esas son las palabras claves. El cariño que da una sensación general como de bondad. Me siento bien tratada. Luego, la confianza, donde está ese tema del sigilo. Luego, el bienestar, fíjate, todo lo que tú recibes. No es solamente que yo te quiero mucho, sino que de mí recibes cosas, cosas específicas que pueden ser la comida que te gusta o el vestido que te gusta o el paseo que te gusta. Es decir, yo soy capaz de complacerte. Eso es muy importante dentro de esto. Se acerca a la frase más dura de esta parte del matriarcado. Más dura, más dura, más dura, más horrible. De ahí del bienestar se pasa a la aprobación. La aprobación es como nos tenemos cariño, como nos tenemos confianza, como nos tenemos, como yo te soy, tu bienestar, entonces, tu bien lo tenemos que buscar juntas. Tú no buscas tu bien sola. El bien lo buscamos juntas. Y tú no vives sola. Tú no vives por tu cuenta. Tú vives conmigo. O sea, yo quiero estar en tu vida. Bueno, la frase horrible que voy a decir, yo le pido a Jesús que selle con su sangre esta frase, porque es demasiado, demasiado horrible. Esta manera de relación entre mujeres se aproxima exteriormente a la manera como se aman dos mujeres. Con un ingrediente que no es pequeño, que está obviamente por fuera, que es el ingrediente de intimidad y de sexualidad. Pero la manera, si uno examina la estructura típica de las relaciones de amor entre mujeres, es esta. Y nunca se da, por lo menos que yo conozca, en 30 años de formación y 27 de sacerdocio, donde he conocido bastantes historias de estas, nunca se da una relación de esas sin que estén estas cinco palabras. Tiene que haber cariño, confianza, bienestar, aprobación y guía. Tiene que estar. Y se ponen así en círculo, porque eso va dando vueltas. Yo te guío y hay una recompensa. Ahora te quiero más. Como te quiero más, nos tenemos más confianza. Como nos tenemos más confianza, yo te traigo otro bien. Como yo soy tu bien, entonces viene otro elemento, que es, pero ¿sabes una cosa? Mira, con todo amor te quiero decir que realmente eso no está bien. Entonces ya viene la aprobación. Y entonces yo te voy a guiar. Y otra vez. Ese círculo, ese círculo es muy complicado. Es muy complicado. Y es un círculo que desestabiliza emocionalmente. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del matriarcado? Los propósitos del matriarcado, que algo de eso hemos hablado con algunos de ustedes. Los propósitos del matriarcado son obviamente información. Lo primero es que se necesitan toneladas de información. Porque si no, ¿cómo puede haber aprobación y cómo puede haber control? ¿Cómo puede haber guía? Tiene que haber información. Yo necesito saber. El control que se presenta como esto es por tu bien. La manipulación, que es para que no te equivoques. Pero finalmente, el propósito de todo esto, si usted lo examina bien, es una infancia perpetua. Es una infancia perpetua. ¿Por qué? Porque la relación de infancia es una relación clara y protegida. Salvo casos extremos, realmente de locura, el macho no se mete en ese tipo de relación. Una madre que ama a su hija, que cuida a su hija, salvo de un caso de absoluta depravación, que no es lo frecuente, un caso de absoluta locura, el macho no se mete en eso. Entonces, la relación madre-hijita es una relación muy protegida y por consiguiente es el ideal de este tipo de relación matriarcal. Es mantener en una infancia perpetua. Pero aquí surgen los bloqueos. Bloqueos externos y bloqueos internos. Llamamos bloqueos externos los que ponen las hijas y llamamos bloqueos internos las dificultades de cambio que experimenta la mujer que ha entrado en la lógica de ser matriarcal. Entonces, ¿cuáles son las resistencias típicas de las hijas? Yo puse aquí unas siete que yo creo que nos ilustran. Una rebeldía. O sea, llega el momento en el que no, porque estás decidiendo todo por mí. Yo quiero otra cosa. El aislamiento, el escondite. Yo no quiero que sepas todo. Yo necesito también mi espacio. Hay un bloqueo externo que se dan algunas personas piadosas. La espiritualización. Es algo así como no te creo, no sé qué hacer, pero entonces sea por Dios. Pero ese sea por Dios no es verdadera espiritualidad. Ese sea por Dios es una especie de recurso psicológico último como quien dice para tratar de no odiar, vamos a decir que esto fue por Dios. La ensoñación romántica que es un verdadero peligro cuando la persona entonces empieza a idealizar lo que es la amistad o sobre todo lo que es el noviazgo, lo que es el amor. Entonces viene la ensoñación romántica si la persona tiene novio, entonces hay toda una ensoñación donde entra la persona, está imaginándose como un mundo distinto, la idealización del futuro cuando yo me vaya y ese cuando yo me vaya se presenta como si fuera la tierra prometida. Todos sabemos que cuando yo me vaya el mundo va a seguir girando a la misma velocidad, pero la persona sigue pensando que ese va a ser un gran cambio. La obediencia aparente se tratará de no tener problemas contigo y en casos graves también la agresión, el insulto. Todo esto, todo esto ¿qué significa? Todo esto significa que la persona se está resistiendo. Yo quiero destacar un tema. Cuando se presentan estos síntomas, lo peor que se puede hacer y eso lo vamos a ver más adelante, lo peor que se puede hacer es hacer más fuerza porque hacer más fuerza lo que va a hacer es multiplicar el bloqueo. O sea, la persona lo que va a hacer es empeorar la situación. No conozco un solo caso en el que incrementar la presión traiga un efecto positivo. Siempre el efecto es negativo. Lo que hace es que se multiplican los bloqueos o se multiplica la intensidad de un bloqueo o se multiplica el número de bloqueos. Hablemos de los bloqueos internos en la persona matriarcal o en la matriarca que llamamos aquí. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil para la persona cambiar? Por eso hablamos de bloqueos internos. Recuerde usted que el bloqueo externo es el de la persona es el de la persona que tiene es el de la persona que tiene la está sufriendo la presión. O sea, típicamente la hija o las hijas. Bloqueos son los externos. Los bloqueos internos son los que suceden adentro de la matriarca. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo cambiar? Porque es demasiado difícil. Por estas cuatro razones principales porque uno siente miedo o sea, la mujer siente miedo porque la mujer entra en una prisión mental. Vamos a hablar ahorita de cuál es esa prisión mental. Porque hay horror al vacío y porque hay recursos desesperados. Bueno, ¿cómo funciona lo del miedo? La persona que hasta hace un tiempo sentía que esta era su hijita de repente no la reconoce o por lo menos hay cosas que no entiende. Entonces siente terror de perder lo más valioso. Recordemos que el matriarcado parte de una sensación de frustración y eso significa lo único que a mí me queda son mis hijos en general. Pero además mi reivindicación como mujer está en las mujeres, o sea, están las hijas. Entonces eso quiere decir que las situaciones de tensión producen un miedo brutal porque es perder lo más valioso, es perder lo único que le da sentido a mi vida, es lo único que reivindica mis esfuerzos. Es decir, si yo aguanté lo que aguanté fue por ella o por ellas o por ellos incluyendo en eso a los hijos, es el miedo de perder la amistad porque acuérdate que estaba el pentágono aquel de la confianza, el cariño y todas aquellas cosas. Entonces estoy perdiendo a la amiga y perder a la amiga es terrible, es algo muy grave. Entonces hay un bloqueo de miedo, todos sabemos que el miedo paraliza, todos sabemos y cuando uno siente miedo uno lo que hace es agarrarse más a lo que siente seguro, yo siempre me acuerdo lo que me pasó en un avión que se pegó una descolgada, a mi lado estaba una señora perfectamente extraña, cuando ella sintió esa descolgada se agarró de lo que fuera y lo que fuera fue mi brazo, me enterró esas uñas, o sea, ahí demostré que yo no grito fácilmente, después de que se normalizó ella se dio cuenta que había pedacitos de sangre y de epitelio en sus uñas, ay, perdone, 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 pero para mí eso es el miedo, el miedo es que uno se aferra y se aferra hasta la sangre, el miedo paraliza. ¿Cuál es la prisión mental? Llamamos prisión mental a la gravísima dificultad de pensar algo de otro modo y cuál es la prisión mental en este caso? Está puesta en la frase entre comillas, mire, nadie la conoce mejor que yo, luego nadie puede saber mejor que es lo mejor para ella, por consiguiente, como nadie puede saber lo que es mejor para ella, yo soy la única que puede salvarla a ella, luego yo no puedo renunciar a mi posición, no importa dónde me dé el agua, porque yo soy la que sí la puede ayudar, es decir, ya es un asunto no solamente de me reivindico yo, sino es un asunto de que esa es la única tabla de salvación para esta persona, entonces la persona siente, si yo suelto esto, yo estoy traicionando mi vocación de mamá y estoy traicionando lo que Dios me ha pedido y yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, así me aleje, así me insulte, así me haga la cara que sea, yo no lo voy a hacer, pero no se da cuenta que esa es una presión mental, efectivamente, en términos globales, podemos decir en términos globales que sí, que la persona que mejor la conoce pues es la mamá, eso nadie lo va a negar, pero una cosa, ¿cómo sale uno de la presión mental? una cosa es yo soy la persona que más la conoce y otra cosa es yo soy la persona que puede ayudar en este momento y yo siempre cuando pienso en esta frase que surgen otras cosas también en otros campos, yo siempre pienso en el tema del especialista, si tú y yo somos grandes amigos pero tú tienes un problema odontológico, yo puedo ser tu mejor amigo pero yo te mando al odontólogo porque para ese ese problema yo no voy a ser la solución entonces uno puede empezar a salir de la presión mental si uno se da cuenta de que conocer muchísimo a una persona no significa tener todas las respuestas para todos los casos de toda la vida de todos los años y cuando era que uno tenía todas las respuestas de toda la vida de todas las situaciones cuando esa criatura era una bebita porque todos los problemas que pueda tener una bebé de un año tres meses todo lo que le pueda suceder yo sé yo sé cuándo está contenta yo sé cuándo está triste yo sé cuándo tiene gases yo sé cuándo le pasa yo sé qué hambre tiene yo sé todo entonces como este matriarcado se apoya en la lógica de la ¿cómo fue que llamamos eso? la infancia perpetua entonces el ideal es volver a eso pero lo que hay que darse cuenta es que el hecho de que yo conozca mucho a mi amiga o a mi hija o a mi hijo o al que sea no significa que yo tenga todas las respuestas entonces hay que salir de la prisión mental luego vamos a dar algunas estrategias generales el horror al vacío el horror al vacío es una cosa terrible es un bloqueo interno terrible ¿por qué? porque si realmente aquí pongo una frase si de verdad ella es así de independiente y es diferente de lo que yo quería y de lo que yo pensaba pues entonces yo tendría que retomar mi vida y yo he conocido personas felizmente casadas que tienen su esposo tienen su esposa y cuando se van los hijos pues está lo que se llama ¿no? el síndrome del nido vacío ¿no? o sea personas que no han pasado por esto y sin embargo cuando les toca retomar la vida después de que se van los hijos es complicadísimo y si eso le sucede a esas personas entonces uno dice ¿cómo será la situación para las personas que están pues en todo este drama en toda esta situación que llamamos matriarcal? el horror al vacío lleva a un círculo que es espantoso es sentir cuanto más la amo más la pierdo eso es algo muy terrible y es algo desesperante por eso llegamos a los recursos desesperados ¿cuáles son los recursos desesperados? cuando la persona siente que nada está funcionando entonces empieza a usar el teclado emocional ¿qué es el teclado emocional? cuando dos personas se conocen mucho aquí no interesa si son hombres o mujeres pues uno conoce mucho de qué le alegra qué le preocupa qué le avergüenza qué le asusta eso se llama el teclado emocional entonces una persona desesperada empieza a tocar todo el teclado o sea voy a tratar de entristecerte voy a tratar de hacerte sentir culpable voy a tratar de producirte compasión voy a tratar de que tú sientas orgullo de tu familia voy a tratar y el teclado es largo yo nunca he hecho un teclado o sea nunca he hecho la lista pero el teclado emocional del ser humano es larguísimo entonces un síntoma de que uno está en desesperación es tratar de tocar el teclado emocional esto sucede mucho cuando las parejas se van a divorciar esto del teclado emocional la persona que está tratando de lanzar el último SOS de no destruyamos esto la persona intenta recorrer todo el teclado también mira no me hagas esto eso es típico teclado emocional mira no me hagas esto tú le has traído mucha alegría a mi vida pero claro si otra vez quieres dominar si otra vez quieres hacerlo y ahí pasó otra tecla la verdad a mí sí me lo habían advertido muchas veces pero yo peleé por ti esa es otra tecla si de las personas que están en trance de divorcio cuando una persona está tratando de salvar a toda costa un divorcio o que no se produzca el divorcio se recorre todo el teclado esa es señal de desesperación una cosa delicada las maldiciones que normalmente no son yo te maldigo sino las maldiciones son anuncio de desgracia esa es una actitud desesperada porque el anuncio de desgracia es algo así como yo sé que usted va a hacer lo que le dé la gana pero cuando lo haga se acordará de mí el famoso se acordará de mí es decir a usted le va a ir mal y que le vaya mal es interesante porque eso demuestra que yo era quien tenía la razón entonces ese es un recurso desesperado cuando la persona empieza a soltar malos presagios empieza que en la práctica son maldiciones uno tiene que pedirle al señor que lo libre de esto porque las bendiciones de los papás y de las mamás llegan muy lejos pero las maldiciones también llegan muy lejos entonces es una cosa muy delicada y es un recurso desesperado a veces uno intenta involucrar a otras personas como buscando aliados igualito de lo que sucede en un divorcio exactamente esto se parece mucho a lo que pasa en un divorcio entonces pero pero como como vas a hacer eso o sea vas a echar por la borta 13 años de matrimonio o sea como se te ocurre pero es que no se puede razonar contigo entonces habla con la mamá de ella o habla con la mejor amiga de ella o sea ya empieza a involucrarse a otras personas para ver si por algún lado se logra es muy parecido al teclado emocional pero con gente en algunos casos esperemos que esto no suceda pues se dan extremos psicóticos entonces es la persona que entra en depresión profunda o empieza a falsear ya la realidad ya se empieza a falsear la realidad terminemos con las propuestas ¿cuáles son las propuestas? primera propuesta entender entender este tema es la razón por la que estamos grabando esta charla para que otras personas también puedan ayudarse a entender en segundo lugar en segundo lugar va a orar ya vamos a explicar por qué lo ponemos de segundo y no de primero tercero no hay otra solución hay que tomar algo de distancia cuarto hay que asumir de nuevo la propia vida entender ¿qué hay que entender? mira hay que entender el origen toda esta charla es el origen del matriarcado o sea uno tiene que darse cuenta que uno como ser humano uno tiene esto o sea uno no es un criminal y las mujeres que están en esto no son ningunas criminales son mujeres con buenas intenciones y con mucho dolor uno tiene que entender que este no es un tema de culpa lo decíamos al principio fuera de cámara este no es un tema de culpa este es un tema de entender que así es como reacciona el ser humano yo en esto doy ejemplos todo ser humano cuando siente que la habitación se llena de humo y las llamas están en la puerta se tira por la ventana todo ser humano es muy difícil encontrar un ser humano que dice yo me dejo ahogar aquí o yo me dejo quemar aquí entonces esta es una reacción humana uno tiene que entender el origen de esto uno tiene que entender que hay una dinámica de poder en esto que llega un momento en el que esto es un pulso gana usted o gano yo uno tiene que entender por qué se dan los fracasos uno tiene que entender que la persona que no cede no es necesariamente mi enemigo o mi enemiga la persona que no cede no es mi enemiga pero si es una persona que no va a ceder yo no sé si me explico está rara esa frase pero creo que se entiende la persona no va a ceder pero eso no significa que sea mi enemiga es como si yo intentara manipular o presionar en algo a otra persona y llega el momento en el que no o sea yo cuento aquí un ejemplo de mi familia mi mamá era la persona que se arreglaba y estaba lista para salir rápido eso lo he comentado en otras ocasiones mi papá siempre fue mucho más parcimonioso porque él tenía que tener todo en orden mi mamá sufrió años y años y años con ese tema por la demora porque vamos a llegar tarde porque no sé qué finalmente ella se dio cuenta que había un límite en esa lucha o sea que ella no podía arruinar y amargar todo el matrimonio porque el tipo no se arreglara lo suficientemente rápido y que eso no significaba que él la odiaba a ella él no va a cambiar en eso pero eso no significa que me odie entonces hay que entender por qué los fracasos todavía más importante es el cuarto punto que aparece ahí hay que entender qué cimientos están firmes porque el miedo hace que la persona sienta lo que dice la canción todo se derrumbó dentro de mí y no se ha derrumbado todo no se ha derrumbado todo usted no ha perdido su tiempo hay cosas muy serias muy buenas muy consistentes que usted ha dejado no se deje llevar no se deje arrastrar por el miedo hay que entender que hay mucho camino por delante hay que entender que uno mismo no cambia a la velocidad que uno quisiera esto no es como mover ese interruptor se apagó se encendió no el corazón no funciona así hay que entender que el camino va a ser largo va a ser complejo esto tiene etapas y que la solución final no la sabe nadie nadie se parece mucho a lo que sucede cuando en una amistad hay problemas o cuando en una pareja hay problemas o sea supongamos la pareja que ha tenido problemas y entonces bueno pero no nos vamos a separar pues no no nos vamos a separar entonces pues vamos a seguir pues si vamos a seguir y que vamos a hacer de aquí a seis meses de aquí a un año no se sabe en ese momento nadie se sabe si ese hombre que está tratando de superar esa crisis y esa mujer que está tratando de superar esa crisis dice no yo sé lo que vamos a hacer mira no tú y yo vamos a hacer tal y tal cosa eso suena a manipulación otra vez o sea ahora usted quiere imponerme lo suyo la única manera de que esto funcione es necesitamos mucho tiempo y mucho camino y eso hay que entenderlo no va a haber ninguna solución mágica de aquí a tres días de aquí a una semana con una oración fuerte que me hagan no no va a cambiar eso no va a cambiar porque la oración va en segundo lugar porque si uno pone la oración primero yo sé cuál es la oración que uno hace la oración que uno hace es que esta hija entre en razón que vuelva a ser que cambie que las personas que le están envenenando la cabeza se vayan de su vida es decir toda la oración de uno en esas circunstancias esto es perfectamente humano si esto no tiene ningún misterio toda la oración de uno es una oración que autoconfirma lo que uno ya piensa y entonces la oración se empieza a convertir en un refuerzo psicológico que en la práctica es como otro bloqueo interno por eso primero tiene que ir el entender y luego el orar por eso dice orar según se va entendiendo orar no para que la otra persona cambie no para que las cosas vuelvan a ser sino orar para avanzar en esta penumbra orar para que tengamos esperanza orar para saber qué es lo que va a suceder más adelante se necesita distancia insistir más es perder más esa es una de las frases más importantes de esta charla y de esta reflexión insistir más es perder más la perseverancia en lograr lo que uno quiere o la prisa por salir de las dificultades pueden empeorar las cosas seriamente se necesita distancia se necesita distancia y en la distancia empezar a recuperarse es algo así como se abre un nuevo capítulo y vamos a ver ahora que aprendo cuanto más rápido uno tome esa actitud mejor si uno no toma esa actitud entonces uno sigue insistiendo en lo mismo uno sigue bloqueado la otra persona sigue bloqueada la situación se empeora los bloqueos aumentan y eso puede acabar realmente muy mal entonces hay que tomar distancia y finalmente pues hay que retomar la propia vida poco a poco hay que darse cuenta que uno estaba tratando de vivir a través de otro estaba tratando de vivir a través de ese hijo de esa hija esto también pasa con los varones en menor proporción pero la verdad es que es tan intenso el vínculo madre-hija que yo creo que es difícil pensar en uno más intenso tal vez algunas parejas llegan a conocerse y quererse así pero el vínculo madre-hija es de las cosas más fuertes que hay sobre el planeta tierra entonces retomar poco a poco la propia vida con sabiduría con humildad hay una advertencia que yo hago con frecuencia en temas de familia evite la ironía evite la ironía mire le tengo una noticia la ironía es como el mal aliento siempre se dan cuenta siempre se dan cuenta eso no hay manera usted cree que no se van a dar cuenta siempre se dan cuenta usted utiliza ironía se dan cuenta y se dan cuenta y les duele y se dan cuenta y se apartan y se dan cuenta y usted rompió más puentes y se dan cuenta y usted empeoró las cosas con paz y con gratitud ir retomando la propia vida ir retomando la propia vida si se siguen esas recomendaciones ¿qué sucede? si se siguen esas recomendaciones entonces la persona las personas van avanzando ¿qué habremos logrado? una cosa fantástica romper una cadena porque esto se iba a perpetuar obviamente la matriarca que se concentra en las hijas empieza a darle un trato distinto a los hijos pero es que esto sucede inconscientemente entonces a la hija le exige acuérdate que tú tienes que ser perfecta acuérdate que tú tienes que ser perfecta pero mi hermanito tú cállate tú tienes que ser perfecta acuérdate que yo te quiero mucho y tú tienes que ser perfecta entonces hay un desequilibrio en la exigencia y ese desequilibrio en la exigencia tiene una consecuencia muy grave y es que a medida que se le va exigiendo más a ella se le va exigiendo menos a él él empieza a sentir que él tiene los derechos que él se merece todo y adivine dónde vamos a parar ahí él es el centro y dónde empezó esta charla en que cuando el varón se siente el centro tenemos la mata de todo el patriarcado y de todo el machismo entonces romper esta cadena es una cosa muy difícil necesitamos mucha ayuda de Dios pero es algo muy bello es algo muy bello ¿por qué? porque significa realmente un triunfo muy grande muy grande de Cristo y ese triunfo pues luego tiene recompensas muy grandes muy muy grandes yo he visto en mi propia familia y en otras familias yo he visto cadenas que se han roto y no se nos olvide una cosa Cristo en la cruz básicamente lo que hizo fue eso él decidió recibir todo lo que venía de atrás lo que la Biblia llama la ira de Dios recibió decidió recibirlo él para que ya no siguiera más ahí paró ahí entonces nosotros aferrados a la cruz de Cristo y con gran humildad yo creo que nosotros podemos avanzar así nos lo permite el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén